¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen y que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de todo lo que sucede en México y en el mundo a través de los análisis, opiniones y, por supuesto, entrevistas que tenemos con diversos protagonistas de estas historias. Archivero, por supuesto, que está haciendo un excelente trabajo a través de sus diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter, antes X, y, por supuesto, también en su podcast. Si no mal recuerdo, te lo voy a decir a este Dardo que nos aclare bien, pero es Podimo.podimomx, donde transmiten también su podcast. Nos presenta dos historias que quisimos comentar con ustedes y por eso molestamos a mi querido Dardo Neubauer, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Dardo? Estimado Jesús, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Y, bueno, para charlar un ratito sobre estas historias que, bueno, traemos con frecuencia y que, la verdad, una tras otra genera revuelo y recordar momentos históricos donde, la verdad, que las cosas no... Pasaba de todo, que pasaba de todo. La verdad, uno no termina de entender cómo era que en poco tiempo sucedían tantas cosas. Efectivamente. Y, amigos y amigas de la audiencia, son dos temas, como bien dice Dardo. Uno de ellos, y comenzaría por ahí, queridos, si gustas, por cuestión de tiempo, digámoslo así, ¿cuál fue el primero, cuál fue el segundo? El caso de los hermanos Salinas, el caso de los hermanos Salinas de Gortari, particularmente, tú, por favor, me lo vas aclarando, por supuesto, que tiene que ver con Raúl, que tiene que ver con Carlos, en fin, y que tiene que ver con esta historia de la cuidadora, de la persona, de la niña, siendo honestos, por la edad de la niña, a la que supuestamente sí o no ajusticiaron. ¿Qué es lo que ustedes descubren en esta historia que ha estado en la discusión desde hace muchísimos, pero muchísimos años hoy? Sí, la verdad que es un caso que ha estado presente. Me gusta llamarlo como que en estos dichos populares, estos dichos así que se sabe, pero no se termina de saber, se conocía, pero no se termina de conocer los detalles, y la verdad que fue algo muy interesante porque, obviamente que a esa edad, los hermanos Salinas de Gortari eran niños también, no se conocían, ni se podría anticipar ninguna carrera política, como la tuvo sobre todo Carlos, décadas después, pero que sí marca justamente una mancha negra en su historia, que es justamente un asesinato, un asesinato de una niña también, un poquito más grande que ellos, pero de sus cuidadoras, que se llamaba Manuela, y que la verdad que fue algo que a nosotros nos ha costado también un poco rastrear el caso porque no sabemos quién, quiénes o por qué, se ha dificultado mucho poder acceder a documentos del propio caso, eso lo dejamos ahí para que cada quien interprete después los motivos, pero que es un caso que representa justamente una situación que, bueno, se dio hacia fines del año 1951, en diciembre, donde en el domicilio que tenía la familia Salinas, en la colonia Narvarte, exactamente en la calle Palenque número 425, donde como un día normal se encontraba Manuela cuidando a los niños, jugando con los niños, María que era la encargada de la limpieza, del aseo, la trabajadora doméstica de la casa, se encontraban con los niños, los padres no se encontraban en el domicilio en ese momento, no sabemos si por cuestiones laborales, pero resulta que entre un juego va, juego viene, surge la idea de divertirse, entre comillas, con un juego que es sobre matar a alguien, justamente a través de esta idea de asesinar a alguien de una comunidad indígena. Obviamente que lo que facilitó eso fue la disposición de un arma de fuego en la casa, que no solamente existía, sino que al parecer estaba al alcance de cualquiera de las personas que ahí habitaban, y nosotros lo que ahí también pudimos comentar fue que fue una situación de una simulación de ajusticiamiento, de ejecución, tanto Carlos como Raúl y como otro amiguito de la colonia la obligan a arrodillarse a María y justamente en posesión del arma de fuego del padre, un arma calibre 22 que estaba cargada, bueno, proceden justamente a asesinarla. La verdad que es un caso que uno cuando lo lee le pone la piel de gallina con la frialdad con que se dio, lamentablemente la empleada doméstica, María, no se encontraba en ese lugar para poder intervenir en esa situación, para poder establecer algún límite a este tipo de juegos y se enteró cuando ya escuchó el ruido del balazo y cuando, bueno, lamentablemente esta niña ya hacía muerta. Oye, en este punto que señalas que Rodardo, estaba ahorita checando esta historia, es decir, los padres no estaban ese día entonces, los niños ubican, ¿no?, que había un arma de fuego en la casa y aprovechan incluso que la otra empleada, la adulta, digámoslo así, pues estabas realizando sus labores, pero cometen un acto que uno se queda pensando a los 5, 4 años de edad, por ejemplo, y demás, ¿de dónde te viene este concepto de discriminación y de racismo? Si no es que de tus propios padres, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí es importante destacar que Gustavo, que era el amigo de Carlos y de Raúl, era el niño más grande de 8 años. Raúl tenía 5, Carlos tenía 4, pero son niños, digo, son niños, y de dónde nace justamente esa idea. Y sobre todo, digo, en una época donde no era fácil acceder a un tipo de contenido, o sea, de ver algo tan rutinario como puede ser la violencia a través de armas de fuego, y todo lo que eso implica. Entonces, creo que ahí también es un detalle interesante a señalar que seguramente hubo un contexto de violencia o mínimamente de uso de armas de fuego. Claro. Oye, ¿quién descubre a la pequeña, a esta...? María. Sí, sí. Ella escucha el ruido, baja de la azotea donde estaba justamente terminando unos quehaceres, y encuentra, bueno, a la niña en el piso, en un charco de sangre, y es cuando decía instantáneamente salir a la calle a gritar, y hasta que los vecinos escucharon, y bueno, pudieron llamar a una ambulancia, pero ya no hubo mucho que hacer. Oye, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué les dijeron a los niños? ¿Qué se sabe que les hayan dicho los padres? ¿Y qué fue lo que pasó después de este hecho? A los niños los llevan hacia lo que es... sería lo que sería ahora una alcaldía, la alcaldía de la delegación, el edificio de la delegación, donde el caso lo toma un juez del Tribunal de Menores, que, no por casualidad, pero justamente se llama Gilberto Bolaños Cacho, que era tío de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño, y bueno, él decide tomar el caso, sin embargo, acá lo interesante para la época también es que los niños no pasan más de unas horas, no lo podemos decir detenidos, pero sí en la delegación, porque el doctor Gilberto Bolaños lo que señala es que, bajo una lógica pedagógica de no generarle traumas posteriores a los niños, decide que van a seguir con las investigaciones, pero desde la casa. Entonces, prácticamente en menos de 24 horas, los hermanos Salinas de Gortari y su vecino Gustavo vuelven con su familia, vuelven a su domicilio, y el caso quedó, la verdad, que en la nada. Algunos familiares de Manuelas justamente se acercaron para pedir algún tipo de indemnización económica, por el asesinato, por el homicidio, pero tampoco prosperó el pedido, y después el caso, bueno, también al ser menores no tenían mucho como que avanzar, sí se establecieron algunas evaluaciones psicométricas, pero bueno, no se avanzó mucho más que en una cuestión más, ¿cómo poder llamarlo? No penal, sino más de apercibimiento a los padres. Sí, todo quedó ahí completamente enterrado, ¿no? Si no hubiera salido los Salinas en el espectro político, difícilmente hubiéramos sabido más de esta historia y de la muestra de cómo había, pues, hay poblaciones vulnerables a las cuales la justicia no les llega. No, no es más vale. En este caso, uno conoce esto, porque justamente, posteriormente, después los hermanos Salinas tuvieron una relevancia política, fueron figuras políticas trascendentales en el país, y conoce este caso, pero otros casos que... Y eso tampoco garantizó de que haya un resarcimiento, una indemnización o un reconocimiento posteriormente, sino que solamente se atinó a ocultar la historia, a que no se sepa lo menos posible. Nosotros, cuando quisimos rastrear, por ejemplo, a nivel hemerográfico el caso, imagínate que es en el año 1951, o sea, periódicos bastante viejos, justo el periódico que cubría ese día, no estaba. No estaba, se salteaba de un día al otro, faltaba uno, y cuando preguntamos al encargado de la sección de la hemeroteca, nos comenta de que no, esa edición está resguardada. Y bueno, pudimos también leerlo, hicimos una petición, pero también como que en cierta medida, uno empieza a ver de que hay una forma de intento de ocultar, en la mayor cantidad de lugares posibles, este caso. Oye, y de aquí pasamos al otro, donde también, bueno, impreístas, otra vez involucrados. Perdóname. Luis Echeverría. Luis Echeverría, presidente de nuestro país, responsable del halconazo en 1971, un hombre que desde la Secretaría de Gobernación estuvo involucrado en la masacre de estudiantes del 68, un personaje con bastantes cadáveres en el clóset, y al que comúnmente se le ha señalado incluso de ser parte de los presidentes que trabajaron con la CIA, de una u otra manera, hasta el nombre clave, el Iptempo y todo ello. Pero, ¿qué consignaron ustedes en torno a la relación de Luis Echeverría con los Estados Unidos? ¿Cómo estuvo esta historia en donde el presidente mexicano fue literal humillado por los norteamericanos? Sí, nosotros lo catalogamos así porque justamente se vio envuelto en un secuestro, en un secuestro a quien era el cónsul en Guadalajara, en ese momento, Terrence Leonhardi, y justamente se dio en un contexto donde el expresidente Luis Echeverría se veía envuelto en lo que era la presión de los grupos guerrilleros, el nacimiento de los grupos narcotraficantes en la región, y el secuestro por parte de este grupo guerrillero de las FRAP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas Populares, populares del pueblo, perdón, terminó desembocando justamente en poner entre la espada y la pared al presidente frente al gobierno norteamericano. Y sobre todo hay un detalle interesante que el gobierno norteamericano, al enterarse del secuestro de uno de sus diplomáticos en México, decide señalarle al gobierno mexicano de que no iban a pagar ellos ningún rescate. Recorremos que este grupo guerrillero exigía un millón de pesos por el rescate del diplomático, y bueno, también otras reivindicaciones como hacer una proclama pública en los periódicos nacionales, liberar a otros presos políticos que se encontraban en la cárcel, pero con respecto al pago en particular, el gobierno estadounidense siempre desde un principio se negó a interceder. Hasta prácticamente uno podría decir mandándolo al muere a uno de sus diplomáticos, por lo que el gobierno de Luis Echeverría estaba en una disyuntiva de decir, le hacemos caso al gobierno norteamericano y no hacemos nada, y con la posibilidad de que lo puedan asesinar y tener un problema aún más grande, o de alguna forma conseguimos el dinero para rescatar a esta persona, que fue lo que terminó pasando. Terminaron teniendo que sacar de su bolsillo un millón de pesos para pagar el rescate, que bueno, se procedió, León Jardí estuvo secuestrado un poquitito más de tres días, y bueno, se cumplieron todos los reclamos que tenían adelante el grupo guerrillero y lo terminan liberando. Un dato de color señala de que si bien León Jardí cuando es liberado a las pocas horas o al día vuelve a Estados Unidos, como que el gobierno le dice que ya no continúa su misión diplomática aquí en México, se dice que al tiempo lo empezaron a contactar desde miembros del gobierno para pedirles que pague lo que había sido el dinero del rescate. O sea, algo muy loco porque no es como pedirle a alguien de bueno, mirá, ya pagamos nosotros, ahora nos tenés que devolver a un funcionario diplomático en una situación de violencia de inseguridad fomentada y llevada adelante por el gobierno mexicano de ese momento. Entonces, la verdad que fue un caso bastante particular. También tengamos en cuenta que después de este secuestro y posterior liberación, obviamente el gobierno nos iba a quedar de barrios cruzados y fue cuando intensificó aún más la persecución contra los movimientos insurgentes, rurales en la ciudad, todo lo que fueron los secuestros, torturas, desapariciones, como una forma de, podríamos llamarlo de venganza por esta mala imagen que le hicieron quedar a Echeverría frente al gobierno estadounidense. ¿Es posible decir que Echeverría después cobró lo que puso? La verdad que no sabemos si logró cobrarlo porque eso no creo que haya quedado documentado en el caso de que lo lograron, pero que lo pidieron, tiraron el manotazo a ver si algo volvía, eso sí está documentado. Oye, en este punto, por ejemplo, cuando señalan que Leon Hardy había sido amenazado que Guadalajara no era precisamente muy agradable, digamos, hacía un ambiente muy agradable para los funcionarios norteamericanos como tal. ¿Era así? Es decir, el ambiente de la ciudad no era el más propicio a Estados Unidos, como señalabas, pues parece ser que no le interesaba mucho. ¿Cómo entendemos la ciudad que recibió este hombre? No, antes que nada recordemos que Leon Hardy era un diplomático de carrera que no era su primera experiencia aquí en México. Él había tenido paso diplomático por Centroamérica, por Cuba, entonces creo que también él cuando llega a Guadalajara viene con una experiencia y justamente creo que a mi entender peca de, ¿cómo puedo decirlo? de que no le va a pasar nada, o sea, de confianza, de que bueno, yo ya me pude mover en otros ámbitos peligrosos y como que esto no iba a cambiar mucho, sin embargo, en esa época en Guadalajara estaban creciendo de forma veloz el poder de los grupos narcotraficantes que luego se conocerían como el cártel de Jalisco, el cártel de Guadalajara, perdón, y a la vez también era una de las ciudades donde más incidencia tenían los grupos guerrilleros urbanos, entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara eran los lugares donde más accionar tenían y creo que justamente se mezcló todo para que se produjera el secuestro, sumado a la impericia del propio diplomático que había veces que descartaba la seguridad que le ofrecía el gobierno del Estado, se manejaba solo por momentos justamente en el momento en que lo secuestran él estaba conduciendo solo su vehículo volviendo a su oficina de trabajo y como que uno podría pensar de que como un diplomático en un contexto de tanta ebullición podía tomar esa decisión y sin embargo él sin problemas lo decidió así. Oye, finalmente querido Dardo en este tema ¿qué le dieron además de dinero a los guerrilleros? A esta guerrilla que entiendo exigió también que liberaran algunos de los suyos y ¿qué tanto se vincula con el secuestro también de Zuno del suegro de este Luis Echeverría de Zuno Hernández? Lo que pidieron es principalmente pidieron lo que fue publicar en los medios una una proclama una proclama sobre reivindicaciones de los grupos guerrilleros esto de liberación de de reivindicaciones sobre sus proclamas políticas de contra el imperialismo contra el capitalismo norteamérica la lucha por una por una sociedad mejor y bueno y todas estas y todas estas estas reivindicaciones que solían tener estos grupos estos grupos guerrilleros luego también lo que se avanzó fue en la liberación de no tengo ahorita bien el número exacto pero se avanzó en lo que fue la liberación de presos políticos la liberación de presos políticos se iba a producir en en Cuba en Cuba es justamente la idea era que salgan no que lo liberen aquí aquí en México y que salgan justamente hacia hacia Cuba así que eso era y bueno y lo que fue el monto de de dinero con respecto a al rescate entonces que fue un millón de pesos entonces esos fueron los tres reivindicativos o las tres demandas que ellos tenían y bueno y recorremos que también años posteriores es secuestrado el José Guadalupe Zuno que era bueno también pariente yerno del presidente Luis Echeverría y que también bueno justamente fue secuestrado por grupos guerrilleros entonces fue un golpe tras otro en estas en este accionar de estos grupos que vieron que era un camino quizás para hacerse conocer y para juntar recursos recorremos que también la familia Zuno en este caso no José sino otro familiar creo que era el hijo también se vio envuelto en lo que fue el secuestro décadas después de Quiquita Marena bueno toda una investigación que tantos años y todavía sigue ahí abierta creo Dardo Neubauer de verdad invita a la gente por favor en donde puede encontrar el trabajo de Archivero estamos desarrollando empezamos hace unas semanas que lanzamos en la plataforma de Podimo punto MX el podcast nuestro podcast nuestro primer podcast el Archivero donde bueno tenemos relatos sobre estas historias que les traemos en este caso el asesinato de los hermanos Salinas de Gortari el secuestro del diplomático estadounidense León Jardí y que bueno el gobierno de Luis Echeverría tuvo que desembolsar un millón de pesos tenemos varias historias que estamos ahí desarrollando así que bueno es una plataforma exclusivamente de podcast que también los que se suscriban tienen otra cantidad enorme de contenidos sonoros para poder consumir así que bueno los invitamos ahí a suscribirse y también a seguirnos en nuestras redes sociales sobre todo en X y en Instagram en TikTok a través de Archivero ahí tienen también nuestros enlaces al sitio web si se si se suscriben a través del enlace que está en nuestra biografía tanto en X como en TikTok y en Instagram van a obtener pueden obtener 15 días de suscripción gratuita así que bueno y aprovechen también esa esa ese oferta Mijo Dardo como siempre muchísimas gracias Jesús muchísimas gracias a ti por el espacio y por estos minutos a ti por el espacio gracias a ti por el espacio gracias a ti por el espacio chau